Artista se disfraza de astronauta y hace una caminata lunar para denunciar el mal estado de las calles. Todos sabemos que en la luna existen cráteres, así que esta persona sacó el siguiente video. Pues si aprovechó que las calles se ven horribles e hizo un video viral. Una gran imaginación, ¿tú qué opinas del resto? Recuerda seguirnos para más videos virales de internet.